Me gustan los cinturones, me gustan los accesorios, me gustan los sombreros, las gorras, me gustan también los zapatos. Calce yo creo. Calce y una de las opciones que no aparece ahí, comodidad. Es clave sentirse cómodo, sentirse bien. Me gusta mucho. Es un color elegante, sobrio, austero, profundo, las tiene todas. Para mí hay lindos sacos, muy lindos sacos. Funciona bien combinando no solo para una tenia full elegante, sino que también para poder mezclar con algo más casual. Yo creo que esa es la prenda que más me gusta. Para mí esto de poder vincularme al mundo del diseño, la moda es un juego, lo toco como parte de mi trabajo. Soy convocado como actor desde ese lugar. Trato de no hacer papelones y de divertirme con lo que hago. Pero no es ningún sacrificio. Me gusta la ropa y en ese sentido me siento cómodo haciendo. Actualmente estoy filmando una película. De hecho, de aquí me voy a Seiza porque estoy filmando una película con la China Suárez, con Guillermina Valdés, con Hugo Silva, un actor español. Es una película con Daniela Goyi, que es la directora de Absurda. Una tremenda película del año pasado anduvo muy, muy bien. Y es un drama romántico que transcurre en diferentes países. Es una película que básicamente habla sobre el amor, sobre los encuentros, los desencuentros y el paso del tiempo. Y ese hilo rojo, así se llama la película, ese hilo rojo, que se tensa, se acorta, pero que generalmente nunca se termina de cortar entre dos personas que pareciera que se conocen de toda la vida. Para el año que viene estoy evaluando diferentes propuestas de televisión acá en Argentina y en Chile. Por ahora me interesa, por supuesto, estar cerca de mi familia, de mis afectos. Pero estoy priorizando de alguna manera el cine, en diferentes proyectos del cine. ¡Gracias!